Información de último minuto, a esta hora nos enlazamos con la señal de la actividad presidencial de este lunes 2 de septiembre. Presente en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos a esta hora desde el Palacio de Miraflores a propósito de la agenda de trabajo del Presidente Constitucional Nicolás Maduro para este lunes 2 de septiembre del año 2024, donde sostendrá un encuentro con las cinco generaciones forjadoras de la revolución en el Salón Boyacá. Recordemos que el pasado 2 de julio, durante la clausura del Encuentro Nacional de las Cinco Generaciones y las Siete Fuerzas, el jefe de Estado venezolano exaltó el liderazgo colectivo de estos hombres y mujeres que han dado continuidad a la revolución bolivariana y al legado del Comandante Supremo Hugo Chávez, así como también han garantizado 29 victorias de las fuerzas revolucionarias en las 31 elecciones celebradas en los últimos 25 años. La más reciente, el pasado 28 de julio, donde fue reelecto el Presidente Constitucional Nicolás Maduro con más de 6 millones de votos para el periodo 2025-2031. Las cinco generaciones son la precursora heroica, la fundadora, intermedia de oro, joven y genial. Estas cinco generaciones están decididas y capacitadas para defender la paz, la tranquilidad, la independencia y la soberanía nacional. Cinco generaciones que han venido sentando las bases materiales y espirituales de la sociedad socialista. El mandatario nacional precisaba, estamos librando un camino glorioso con las cinco generaciones de la revolución. En esa línea desglosó que la primera generación está conformada por los precursores, la generación heroica, leales y valientes como ninguno que les tocó recorrer los caminos de la clandestinidad, la resistencia, la guerrilla, los caminos de la tortura y de la desaparición. En segundo lugar, la generación de los fundadores que estuvo con el comandante Hugo Chávez construyendo las raíces, fundando el glorioso movimiento bolivariano revolucionario 200. Después viene otra generación, decía el presidente Nicolás Maduro, que yo llamo intermedia joven, que es la generación que surgió de la revolución, se gestó jovencita, los primeros años de la revolución y sacó la cara por el comandante supremo y eterno Hugo Chávez y por el país aquel año glorioso 2007, encabezada por estos muchachos valientes. Siempre recordaremos a Robert Serra, nuestro joven mártir. Al detallar también este resumen, el presidente Nicolás Maduro elogió a la que denominó la cuarta generación, la cual se enfrentó al golpe directo de las 930 sanciones, de la tortura económica, de la violación masiva de derechos humanos por parte del imperialismo y los apellidos, e indicó que la quinta generación es la que se está preparando en los salones de estudios que está creciendo. El jefe de Estado venezolano ha insistido en la necesidad de llevar adelante la construcción de un sistema de fuerza conformado por tres anillos. El primer anillo de fuerza lo constituye la unión entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el gran polo patriótico en expansión, es el pueblo unido, calle a calle, sin demora, consolidarlo en unidad. El segundo anillo de fuerza se refiere a la consolidación en el territorio, en los sectores sociales y en sus formas organizativas. Es un concepto que engloba lo social, el poder popular y comunal. Para nosotros sí tienen participación y protagonismo los líderes puntualizadas. En tanto, el tercer anillo de fuerza hace referencia hacia la ampliación de las alianzas, donde estarán vinculados todos los factores productivos, sociales y culturales. En este mismo orden, ya monificar las alianzas con todos los sectores productivos, así como de creencias religiosas y culturales del país. Agregada en esa oportunidad el presidente Nicolás Maduro, durante el tiempo que convocaba a ese gran congreso nacional que se estará desarrollando en nuestro país los días 18, 19 y 20 de octubre. Un gran congreso nacional para definir el plan concreto de las siete transformaciones, así como también llamar a la recuperación económica, el bienestar, garantizar el bienestar social de todos los venezolanos y esas grandes tareas que tiene hoy por hoy la revolución bolivariana en medio de un ataque sin precedentes. Camarados y camaradas, me alegra mucho que hayan aceptado esta invitación para esta reunión de trabajo que habíamos quedado pendientes desde que instalamos en el Teresa Carreño el equipo de las 5G. Estamos a nivel de 5G, las cinco generaciones de las fuerzas bolivarianas, históricas, chavistas, del bloque histórico revolucionario venezolano. Estas son las cinco generaciones unidas, fortalecidas, en combate permanente. Bueno, un saludo a todas y a todos. Aquí tengo la lista de los presentes y también de los ausentes que no pudieron llegar por motivo de estar fuera del país alguno, como Farruko y Jessy, que están cumpliendo actividades en el exterior, o como el señor Guerrero, Armando Guerrero también, que por motivo de salud no puede participar, entre los que puedo visualizar. Y otros compañeros que les llegó tarde la invitación, pero que mandan todas sus buenas vibraciones y toda su disposición de trabajo. Bueno, un saludo al flamante Ministro de Interior y Justicia. Y paz, al hombre de la paz. El hombre de la paz ciudadana. Bueno, para que tú veas, un 2 de septiembre fue el primer programa que hizo Diosdado hace cuatro años. A la primera combatiente, doña Silita. A don Jorge Rodríguez Gómez. Precisamente este Salón Boyacá, que es presidida por esta magna obra de Gabriel Bracho. Ejemplifica la fuerza unida. De un momento estelar de nuestra historia. La fuerza de la victoria. De todo un pueblo. De unos libertadores, hechos pueblo, hechos historia. El bloque histórico que pudiéramos llamar, con ese concepto, que se conformó alrededor del ejército libertador. En pugna permanente. Porque siempre estuvo la visión conservadora, que Lenin cien años después llamaría reformista. y siempre estuvo la visión revolucionaria, que llevó el libertador Simón Bolívar. en pugna permanente. Al final se impuso la visión conservadora a través de la traición. Por eso, por eso, Adán, querido Adán, nuestro comandante Chávez nos vacunó, ¿verdad? Con bolivaranismo. María León, compañera. Aquí en la primera, miren quién está en la primera línea. Nada más y nada, nada menos que la vanguardia de la generación precursora. Vamos a darle un aplauso a nuestros camaradas. María León, Noelí Pocaterra, Marely Pérez Marcano, Fernando Soto Rojas, Jesús Martínez, Luis Reyes Reyes. Aunque Reyes Reyes es de la generación fundadora, pero ahí está, mire, está la línea histórica. Y de ahí, ¡pum!, se conecta. Mis saludos a todos los compatriotas y camaradas de la generación precursora. Chávez nos vacunó con la mejor vacuna contra la traición, con la mejor vacuna de lealtad, el bolivarianismo del siglo XXI. Y siempre nos han preguntado ¿y qué es el chavismo? Y yo lo decía ahora en la prenegración, el chavismo es el bolivarianismo original con un proyecto del siglo XXI o para el siglo XXI. Y yo le decía a la gente, pero si es muy intelectual esa interpretación, ¿verdad? El chavismo es el amor más grande que puede sentir un pueblo por su historia y por su derecho al futuro. Ese es el chavismo. El pueblo echó amor, echó patria, echó voluntad. Y estamos vacunados con bolivarianismo del puro. Y tenemos varias vacunas de refuerzo contra los virus disolventes, divisionistas que hacen del chavismo una fuerza inexpugnable, indestructible, porque el chavismo en este momento en la historia puede decir está vacunado contra la traición, contra el divisionismo y es una fuerza inexpugnable, indestructible de pueblo consciente. Es el chavismo que nadie lo dude, que nadie se llame a equívocos. Es el chavismo. Y siempre lo he dicho a mis camaradas con los cuales crecí, me forjé, me formé a este ejército aquí presente de hombres y mujeres, de todas las calles y todos los campos, de todas las historias. Siempre lo he dicho, soy, por razón de la vida, el primer presidente chavista de la historia de Venezuela. Y cuando entregue el mando que me toque entregarlo, lo entregaré a un presidente o a una presidente chavista, bolivariana y revolucionaria. cuando toque. Amén. 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 Así sea. ¿Cómo es la cosa? H, dijeron por allá. Así es. Así que me da mucha alegría que estemos acá en el Palacio Presidencial de Miraflores. quise hacer esta reunión de trabajo precisamente aquí en estos lugares hermosos de esta casa presidencial que llaman el Palacio Presidencial que no es otra cosa que una casa del pueblo y para el pueblo. Tan apetecida esta casa por la oligarquía. tan apetecida por los apellidos pero más apetecida por el imperialismo norteamericano en todas sus versiones en la versión dura y en la versión blanda. Al final el mismo monstruo el mismo diablo como dice el pueblo el mismo diablo que sigue oliendo a azufre porque no se le ha quitado el hedor a azufre a ese imperio norteamericano. Así sea que sonría Samuel Moncada así sean sonrientes ellos o así sea que nos griten ni con gritos ni con sonrisa han podido ni podrán con nosotros con la patria de Venezuela con la patria bolivariana ni con sonrisas ni con gritos Jorge Rodríguez nosotros tenemos que replantearnos muchas cosas la vida tiene varias dimensiones el ser humano es un ser individual y social social e individual Castro Soteldo que también es medio psicólogo dice que ya descansó una semana y es suficiente y Yelitze también ¿están descansados ya? perfecto el ser es un ser humano nosotros somos seres complejos dice que el Homo Sapiens tiene 300 mil años sobre la tierra dicen los estudiosos pues los científicos con unos descubrimientos recientes creo que en Argentina estudiando el cerebro de mi ley descubrieron que no pertenecía al Homo Sapiens que es una cosa ahí rara y entonces Homo Fasins Homo Napsis antes la teoría era que el Homo Sapiens tenía 150 mil años y después el Homo Sapiens se hizo hegemónico dicen que arrancó en África o sea que nuestros abuelos al final todos los seres humanos somos afrodescendientes al final estaría aquí Aristóbulo aplaudiendo creo que él está pero en otro plano nuestro camarada Aristóbulo Isturi presente Aristóbulo Darío José Vicente David Nieves todos presentes García Carneiro y ni digamos pues nuestro comandante supremo Hugo Chávez siempre al lado nuestro con sus bendiciones y su protección pero lo cierto es que el ser humano es un ser complejo la conformación de la sociedad humana y de la civilización humana duró siglos se tiene referencia entre 10 mil a 12 mil años de lo que es la civilización ¿verdad? Samuel que es historiador ¿miento? no miento Samuel Moncada verifica lo que digo y Carlos Mars hizo el esfuerzo más importante en la historia del pensamiento humano para caracterizar su desarrollo Carlos Mars y Federico Engel y quedó así para siempre quien quiera conocer una interpretación ajustada a los hechos como diría un abogado de la historia y la humanidad tendría que revisar con el materialismo histórico y la visión de Carlos Mars Federico Engel del desarrollo de la historia desde los pueblos originarios igualitarios hasta el surgimiento del esclavismo del surgimiento del esclavismo al surgimiento de los regímenes monárquicos hereditarios y de las distintas formas de explotación por la vía del esclavismo luego el surgimiento del feudalismo y en el feudalismo el traslado a través de los proyectos colonialistas del feudalismo con esclavismo a tierras de América y como se instaló en las tierras de América que hoy conocimos América y el Caribe como se instauró se instauró el estado colonial esclavista dominante y hegemónico a través de qué del genocidio de la fuerza del exterminio dígalo ahí Jesús Martínez esto bastante lo estudiamos cuando éramos bien muchachos militantes en la liga socialista los procesos históricos ah negrita ahí está la negrita mira saludaste Fernando ah ella es historiadora ella estudió en la escuela de historia de la UCB y era responsable política del MEUP para el valle junto a a Piñate que lo vi por allá a Eduardo Piñate ella ella era tu jefa Eduardo en aquellos años bueno obedece y se instauró y se pasó de manera abrupta no evolutiva pudiéramos llamarlo de manera abrupta violenta violenta como una violación el ayayala hoy llamada américa recibió una violación de mil ejércitos de la Europa colonialista y se instauró y se pasó de una sociedad socialista primigenia igualitaria en lo fundamental una sociedad de hombres y mujeres libres donde todo se compartía donde se vivía en armonía las tres armonías fundamentales del ser humano la armonía consigo mismo la armonía con Dios y la armonía con la naturaleza las tres armonías que quedaron como herencia desde allá desde las culturas aztecas mayas pasando por los caribes hasta los guaraní los aymaras los quechua son las tres armonías que recibimos como herencia de los pueblos originarios se pasó del tiempo de la armonía de la igualdad de la libertad y de la vida al tiempo de la opresión brutal del genocidio nunca Europa ninguna de sus monarquías ha pedido perdón por el genocidio cometido por el contrario por el contrario han surgido corrientes nazifascistas como Vox en España y el PP en España que reivindican la conquista como un proceso civilizatorio reivindican el genocidio más grande que ha conocido la humanidad antes de Hitler como un proceso civilizatorio así dice los bandidos fascistas de Vox así dice la Ayuso alcaldesa de Madrid y todos esos bandidos para sólo nombrar a algunos de los bandidos y no a todos porque no hay tiempo que perder así que las sociedades que se conformaron Amelias Freddy Bernal May Gualida compañeras las sociedades que se conformaron en toda esta región fueron sociedades totalmente deformadas por la opresión de hombres y mujeres libres pasamos a pueblos esclavizados perseguidos exterminados y si algo faltaba para comprobar el carácter genocida hoy diríamos fascista criminal de las intenciones coloniales europeas entonces trajeron a nuestros abuelos africanos Carmen entonces completaron con 50 millones de hombres y mujeres del África 50 50 que sobrevivieron y pudieron tocar tierra firme y 50 que murieron en los mares y fueron echados enfermos a los mares ya moribundos o ya cadáveres se habla de 100 millones de africanos y africanas secuestrados ¿por quién? por las monarquías europeas por las élites europeas que han pretendido pontificar sobre la historia de nuestra América y pretenden todavía en esta época pontificar sobre la historia de Venezuela esta batalla viene de mucho tiempo la batalla por la justicia por la igualdad por la libertad por la verdad es una batalla bonita sobre todo porque la vamos ganando por primera vez los pueblos oprimidos y esclavizados de ayer estamos ganando por primera vez y no lo digo yo lo dice Chávez en tantas cartas que escribía Adán desde que fue comandante por allá como teniente que fue a Barcelona desde que estuvo en Maturín uno revisa esas cartas y es impresionante la luz y la claridad de nuestro comandante yo no sé si Rosinés ustedes tienen esas cartas Rosinés algunas verdad está el diario de sus cartas cuando estaba en Barcelona en Cumaná perdón en Cumaná en Cumaná Reyes Reyes en Cumaná y él hablaba de eso de los tiempos de la traición y él solo como estaba en la época soñaba con que vinieran tiempos como los que pudo vivir y como nos legó el tiempo que nos legó de victoria de batalla de avance indetenible indestructible que nos pone en situación de combate permanente así que nosotros somos herederos de esos hombres y mujeres que fueron libres durante siglos en América y en África y fueron esclavizados torturados exterminados dícese que a la llegada de los colonialismos españoles o europeos en todo lo que hoy es la América y el Caribe había unos 100 millones de habitantes es lo que dice ¿verdad? aquí hay varios historiadores Samuel la negrita Gladys a Pedro Calzadilla parece que él está en la puerta porque él se pone ahí para escaparse después Pedro él se para y se va el viejo truco lo conozco de que yo tenía 12 años lo conocí en el Liceo Urbana de H. Paul teníamos el Frente de Unidad Estudiantil del Liceo Urbana de H. Paul Nico fue Lua se llamaba y después surgió una corriente reformista que creó el grupo de opinión estudiantil el GOES y la encabezada Pedro y yo me incorporé también es un chiste malo ahí está Nancy Pérez vale tremendo peinado que se hizo para venir a la reunión vale le dio tiempo ella a la peluquería antes de venir entonces 100 millones Iris decían 100 millones y dícese que al pasar menos de un siglo ya había 30 millones de pueblos aborígenes nuestros abuelos y abuelas que nos legaron este rostro que tenemos redondo y hermoso y este color de piel y esta fuerza de resistencia que nos mueve desde los genes habían exterminado por enfermedad y por violencia a pueblos enteros desde nuestros hermanos pueblos de allá del norte de América Canadá Estados Unidos México hasta el imperio Inca que había sido descuartizado destrozado nuestros pueblos aborígenes acá resistieron es legendaria la historia de Huaycaipuro y de como un hombre los pueblos de entonces habría que ver fíjense ustedes Huaycaipuro hablaba una lengua un idioma el idioma materno porque porque él venía de los altos virandinos y pudo unificar todas las fuerzas indias para la resistencia a mediados del siglo dieciséis de lo que eran los pueblos de Nayguatá los Caracas y más allá los teques donde venía él si yo mandara a un a unificar a los pueblos de los teques La Guaira Caracas Petare le costaría hablando el mismo idioma lo hacen siempre verdad como nuestra almirante en jefa alcaldesa de Caracas que en estos días se presentó en un barrio de Petare llamado Piritu una emergencia y la llamé y le dije ve a atender esa emergencia y siendo la alcaldesa de Caracas se fue al barrio Piritu y la resolvió en tiempo récord cinco minutos estaba atendiendo al pueblo allá en el espíritu de Huaycaipuro hija de Huaycaipuro Carmen Huaycaipuro Meléndez presto a los revolucionarios a cualquier hora para el combate ahora hay que ver la grandeza de Huaycaipuro y la grandeza de todos de Chacao de Caricuado de Apacuana Erika Faría Erika Faría es la encarnación de Apacuana en la tierra a Erika o no Apacuana Erika es admiradora de Apacuana y la puso en la puerta de Caracas en coche ahí está Apacuana recibiendo con su saludo a todos diciéndole esta es la tierra de hombres y mujeres libres de los indios Caracas hay que ver esa capacidad de resistencia que tuvieron nuestros pueblos aborígenes lamentablemente el imperio español de entonces utilizó métodos para penetrar infiltrar y dividir no es nuevo no es nuevo que los imperios colonialistas genocidas de ayer y los imperios neofascistas de hoy pretendan vestirse o disfrazarse de pueblo para dividir a los pueblos y para poner a los pueblos en contra de sí mismos en aquella época lamentablemente Huaycaipuro Baruta Chacao Urimare Apacuana todos fueron víctimas de grandes traiciones y de las grandes traiciones la muerte así fue que le llegaron a su puesto de mando en las cuevas de los teques un día de noviembre a Huaycaipuro para matar con Huaycaipuro la esperanza de todo un pueblo y para condenar estas tierras a 300 años de colonialismo 300 años se impuso un estado represivo que como dijera Bolívar después en su discurso de angostura al pasar del tiempo Bolívar dijo se nos ha dominado por el engaño que por la fuerza lo cual dice que sí se dominaba por la fuerza pero luego de instaurar como los golpes tipo de Pinochet luego que Pinochet se impone o Hitler o Franco después de la fuerza viene el sometimiento y el engaño lo mismo pasó en el proceso colonial para instaurar un estado represivo autoritario genocida que dominó a toda la América durante tres siglos continuos y como dijera Bolívar en su tiempo se nos ha dominado más por el engaño que por la fuerza un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción pero después remató una frase que poco repetimos la esclavitud es hija de las tinieblas las tinieblas no se le olvide ese nombre las tinieblas las tinieblas quien manda en las tinieblas quien reina en las tinieblas el diablo y su hija la sayona correcto un estado que fue enfrentado con mucha valentía por una generación completa pudiéramos decir los procesos de resistencia siempre fueron continuos nuestro pueblo jamás dejó de luchar así que como podemos reivindicar la resistencia de los pueblos aborígenes tenemos también que reivindicar la resistencia de nuestros pueblos afrodescendientes que llegaron al Yaracuy por ejemplo a Leon Heredia el negro Andesote el negro Miguel su esposa Giomar que llegandito organizaron las primeras rebeliones afrodescendientes en nuestras tierras ha sido una lucha continua de siglos el surgimiento de aquella generación precursora aunque algunos historiadores no les gusta que se le diga precursora ¿verdad? no sé cómo podemos llamarla pues los iniciadores en el mismo proceso ¿verdad? proceso histórico dicen por aquí propulsores históricamente lo hemos llamado precursores al gran Francisco de Miranda al gran Simón Rodríguez y a los gigantes que desde La Guaira que ya se llamaba La Guaira como se llama otra vez ahora La Guaira nombre indígena allá el gran José María España el gran Manuel Gual y el poderoso movimiento revolucionario el movimiento más revolucionario que se conozca en ese siglo en estas tierras suramericanas que lo encabezaron José María España Manuel Gual y una super giganta de la historia Josefa Joaquina Sánchez nuestra heroína que marca el rumbo de los movimientos feministas venezolanos que grande historia que grandes batallas se han dado Bolívar nuestro de todos los días diría Pablo Neruda y decir Bolívar es decir ejércitos la corriente revolucionaria que representó Bolívar dejó su obra para siempre no pudieron taparla dejó su doctrina no pudieron manipularla todos los gobernantes que lo traicionaron en el siglo XIX empezando por PAE lamentablemente PAE todos tuvieron que reivindicar su nombre tuvieron que buscar arroparse en Bolívar para poder señalarle a los pueblos humildes de entonces que ellos también eran seguidores de ese legado cuánta manipulación en dos siglos con el nombre de Bolívar para tratar de usando su nombre imponer los nuevos modelos de dominación del estado oligárquico terrateniente y burgués que se conformó en Venezuela desde la traición a Bolívar en 1830 hasta 1998 1999 168 años de traición y de un estado oligárquico saqueador que no modificó prácticamente nada la esencia del estado colonial si ustedes buscan las características principales del estado oligárquico terrateniente burgués rentista petrolero con las distintas capas de la burguesía que lo dominaron empezando el siglo XX con Gómez y luego con los adecos y copellanos y las distintas capas que dominaban como títeres de esos apellidos a adecos a verdes y a blancos a Carlos Andrés Pérez etcétera si ustedes revisan todos tienen la misma característica que el antiguo estado colonial son estados negadores de la identidad profunda del pueblo son estados que saquearon y entregaron la riqueza del subsuelo del suelo y de la tierra venezolana son estados que se impusieron a sangre y fuego con masacres permanentes sobre los pueblos son estados que condenaron al pueblo a las tinieblas de la ignorancia del analfabetismo de la necesidad todos fueron estados o gobiernos que dirigían estados en base al caudillismo cuando se habla del caudillismo del siglo XX habría que hablar del caudillismo perverso del siglo XIX el caudillismo que traicionó a Zamora y a la revolución federal otro gigante en nuestra historia otra vacuna que tenemos también en nuestros genes el gran general del pueblo soberano Ezequiel Zamora nuestro gran ejemplo de unión cívico-militar histórica así que nuestro comandante si algo nos dotó Pedro Samuel Gladys fue de una robusta visión del proceso histórico nuestro americano muchachos allá veo a Rander a Johan Mervin muchachas por aquí está Grecia por allá están las otras muchachas bueno ya saludé a una de las muchachas a Nancy Rosinez Daniela Rosaura pura muchacha pues del 23 de enero Rosaida tenemos una robusta interpretación y visión del proceso histórico nuestro americano y dentro del proceso histórico nuestro americano el proceso geopolítico mundial y el proceso específicamente venezolano si pudiéramos decir una diferencia abismal entre el bloque histórico revolucionario bolivariano y chavista el bloque popular socialista del siglo 21 fundado por el comandante Chávez y las distintas fracciones de la oligarquía incluyendo la fracción fascista que hoy domina la de los apellidos pudiéramos decir ellos no tienen historia ellos lo único que tienen es plata intereses y ambiciones personales nosotros tenemos una robusta visión histórica y un robusto legado que defender tenemos un legado que defender con nuestra propia vida el legado de una historia magnífica de los derrotados de ayer de los explotados de ayer de los oprimidos de ayer de los esclavizados de ayer hoy hombres y mujeres libres una robusta visión histórica y de esa robusta visión histórica nació nuestro proyecto yo recuerdo perfectamente Diosdado compañero reyes 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 castro soteldo son fundadores del movimiento bolivariano revolucionario 200 reyes reyes y castro soteldo fueron del primer directorio en los años 80 83 fundadores pues fundadorcito pudiéramos decir qué edad tenías tú castro soteldo en el 83 él es bueno para sembrar no para echar cuenta quizás merente pudiera saberlo porque es matemático a merente merente se le puso el bigote blanco vale mire yo voy por allá voy igualito para el bigote blanco 27 27 años yo en el 83 cumplí 21 y Adán cuántos tenías tú Adán 30 ya tenías 30 puro chamo pues los chamos de los 80 también Adán es cofundador del movimiento bolivariano revolucionario 200 pudiéramos decir del ala ideológica civil es uno de los culpables también ustedes pudieron ver cómo fue la fragua en que nació nuestras raíces nuestra ideología que nos marca para siempre y por siempre palabra cierta vez yo todo esto lo digo para ustedes muchachos los más muchachos de 12 14 16 18 20 25 30 35 40 45 50 50 pues lo dejamos hasta ahí claro pues ustedes nacieron en los 80 quienes nacieron en los 80 que día de que año 86 80 81 87 87 89 89 que día estábamos en la candela allá quien es ese que está allá Luis José 84 y porque tienes cana Luis también tiene cana en la barra aquí tienes esa barba se le es fea mira si mira mira bigote pueden quedarse pues porque es la marca del tiempo ahorita está de moda cómo se forjó el proyecto que de manera brillante aquí tengo un escritor laureado Jorge Rodríguez escritor por allá tengo otro escritor también laureado el poeta comunal Alfred Nazaret mejor conocido en la filosofía como Juan Yun Lee son gente que maneja el lenguaje el lenguaje escrito y estábamos analizando el libro azul del comandante Chávez este libro me lo entregaron hoy ya se está imprimiendo y se va a distribuir por millones en los consejos comunales en los CLAP en los comités de base de la juventud de las mujeres en los círculos de abuelos en este formato y tabloide también 3, 4 millones y que la gente lo tenga y lo atesore y lo lean junto a los niños y a las niñas hay que prestarle atención a los niños y niñas y transmitirle los valores de la patria el amor a la patria el derecho al futuro que tienen la historia gloriosa que tenemos y yo no me canso de leerlo porque le descubro todos los días algo nosotros pudiéramos decir que nuestro comandante supremo Hugo Chávez tenía muchas virtudes ¿verdad? pero una de sus grandes virtudes como maestro como líder como jefe era su coherencia la coherencia histórica y la coherencia puede también uno explicarla en varias dimensiones la coherencia entre lo que piensas dices y haces porque hay gente que piensa y escribe bonito inclusive llega a hablar bonito pero no hace bonito hace feíto pura muela como dice Dios dado son cosas que pasan en la vida eso se puede corregir pues nadie se sienta mal ¿verdad? hay gente que hace cosas bonitas el buen samaritano hay gente que son buenos samaritanos el buen samaritano es reconocido por el propio Jesucristo y dice creo más en un buen samaritano que en un monje que se dé mil golpes por mi culpa por mi culpa eso es lo que dice ¿verdad? Nahum el buen samaritano le dio agua de beber a Jesús cuando tenía sed cuando él se lanzaba a aquellas perennigraciones interminables caminando con los campesinos con los pescadores de pueblo en pueblo abrazando a los leprosos sanando a los leprosos convocando a las prostitutas a que caminaran con él y tomaran un nuevo camino una nueva vida resucitando a los Lázaros es el ejemplo del buen samaritano el que hace cosas buenas en la vida pero no tiene el pensamiento ni la palabra comandante Chávez un hombre que quienes lo conocieron temprano tuvieron la gran fortuna de ser sus compañeros en el liceo en la academia militar en los cuarteles y lo pudieron conocer bien era un hombre coherente de pensamiento palabra y acción que se correspondían con sus valores profundos que supo cultivar desde muy temprano aprendida de su abuela Rosine de su padre de su madre del campo venezolano aprendió los valores no los aprendió en Harvard ni en Yale como pretenden estos apellidos porque vienen de Harvard de Yale o de la academia de Virginia pretenden tener el currículum para asaltar el poder en Venezuela los valores profundos convertidos en una carta histórica donde dibujó el futuro de Venezuela por dos siglos si usted lo quiere buscar y encontrar búsquelo en el libro azul y búsquelo en la experiencia de la revolución bolivariana que es ha sido y será coherente con el legado de nuestro comandante Chávez y con la coherencia de su pensamiento y de su principio este libro sin saberlo marcó la historia de Venezuela de quien se atrevió a soñar a dibujar sus sueños de manera colectiva y a construirlos no se quedó solo enarbolando justas ideas justas banderas y que no se acobardó jamás nunca jamás vi al comandante Chávez frente a las más difíciles circunstancias frente a los más difíciles acechos ni siquiera frente a la muerte que estaba frente a él jamás lo vi dudar titubear vacilar siempre lo vi hasta el último suspiro de su vida lo vi firme leal decidido combatiente el que se asuma chavista tiene que ser como Chávez firme coherente leal valiente decidido combatiente de todas las horas de todos los minutos sin culipandeo sin culipandeo como dice Fernando Soto Roja sin culipandeo este libro marcó una etapa de renacimiento y coincidió con el proceso post 27 y 28 de febrero las crisis aceleran el surgimiento en el caso de los movimientos y fuerzas revolucionarias las crisis aceleran el surgimiento de las estrategias de las ideas de los proyectos de los programas aclaran la vista a los que de verdad asumen la revolución en cualquier circunstancia es la experiencia que tenemos que le voy a decir a ustedes que han luchado toda la vida y a quienes como ustedes de las cinco generaciones del bloque histórico revolucionario están por todos los campos barrios y calles de Venezuela que les voy a decir así es afinó la visión siempre en nombre de un proceso histórico porque comandante Chávez nos enseñó a nosotros los civiles que veníamos de la izquierda nos enseñó la importancia de el liderazgo de la jefatura pero nos enseñó sobre todo el camino del trabajo colectivo de escuchar al pueblo de aprender del pueblo de tener el oído en la calle de tener el pulso en la calle de siempre ir a orientar a la gente de jamás abandonar al pueblo en ninguna circunstancia lo aprendimos temprano cuando lo conocimos a través de sus escritos en el cuartel San Carlos y de los casetes que salían del cuartel San Carlos y que reproducíamos en una casetera de una al otra mientras uno llegaba a su casa y podía reproducir todos los días dos casetes y reproducirlo equivalente a lo que dice Diosdado el pendrive de hoy un casete ustedes no saben que es levante la mano lo que nunca ha visto un casete no si y usted está en la moda retro pues el disco de vinil y el casete y también le sacábamos copia Fernando le sacábamos copia todos los escritos que salían de los patriotas los muchachos y nos alimentábamos de cada frase y ahí fue que conocimos entre un grupo de papeles arrugados la palabra escrita los sueños dibujados de nuestro comandante Chávez y el libro azul que no me canso de recomendar su lectura y su estudio permanente debe ser un libro de cabecera para toda la batalla histórica que estamos dando en este tiempo aquí está dibujado el sueño luego lo conocimos aquel 26 de marzo de 1994 cuando fue a su academia militar la casa de los sueños azules y elevó su oración al cielo y salió a las calles como dijo él ¿a dónde va usted comandante Chávez? le preguntó un periodista de Benevisión Santiago Gutiérrez que ahora es influencer Santiago Gutiérrez le preguntó comandante ¿y usted para dónde va? y Chávez le dijo yo voy a las catacumbas del pueblo y de las catacumbas del pueblo vamos a Miraflores porque el siglo 21 le pertenece a nuestro pueblo algo así dijo algunos de ustedes muchachos muchachas no habían nacido otros estaban en pañales como Nahum todavía estaban pequeños pues y desde ahí comenzó entonces a conformarse una estrategia de construcción y acumulación de fuerza que muchos de ustedes lograron vivir de unificación un proceso de círculos concéntricos de acumulación creciente de unificación creciente y de expansión de fuerzas a unificación construcción y expansión de fuerza porque el movimiento popular que tenía la Venezuela en los 90 era un movimiento popular fragmentado atomizado débil y en muchos casos muy dividido el llamado movimiento revolucionario de esa época de los 90 sufría de varias derrotas crónicas pero la peor derrota era la derrota moral espiritual mental de algunos no de todos yo conocí grandes revolucionarios que fueron nuestros maestros dos de ellos están aquí Jesús Martínez Fernando Soto Roja de entre los que yo conocí ustedes conocieron otros Jorge Rodríguez Padre en los 70 que precisamente a Jorge lo matan porque era uno de los líderes que despuntaba con la gran fuerza huracanada que después levantó en Hugo Chávez Hugo Chávez recogió la fuerza que le impidieron construir a Jorge Rodríguez en los 70 cuando lo asesinan en el gobierno de Carlos Andrés Pérez Octavio Lepage Henry López Cisco y compañía no había ni OEA ni CDH ni ONU así que el comandante Chávez sale a construir de barrio en barrio de calle en calle le cerraron todo nos perseguían y cuantas cosas más pero con la fuerza verdadera genuina de un proyecto histórico y de un liderazgo fuerte clave de una jefatura que rompía con todos los esquemas como ustedes saben del caudillismo muy lejos Hugo Chávez del caudillismo que conoció en el siglo XIX en el siglo XX y que todavía conoce buena parte de esa derecha muy lejos de los egos que embadecen las individualidades que se creen la última petsicola del desierto muy lejos de esos egos ¿cuántos egos rodearon a Chávez? ¿cuántos egos traicionaron a Chávez? ¿y dónde están los egos alimentados por la burguesía en sus medios de comunicación que traicionaron a Chávez? se secaron secos derrotados abandonados y solos como la canción ¿cómo combatió Chávez? el egolatrismo el egocentrismo el individualismo y tenemos que dar gracias a él primero gracias a Dios de habernos regalado de habernos entregado en esta tierra un hombre magnífico único en la historia a nuestro comandante Chávez y en segundo siempre a él siempre por los valores que nos dejó del trabajo colectivo nadie puede considerarse indispensable en ningún puesto en ninguna tarea nadie 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 ni yo ni yo el ego pa'l carajo el individualismo pa'l carajo el ego y el individualismo es la tierra de cultivo de la traición de la división de la mentira y de la corrupción y la podredumbre lo he visto con mis ojos he combatido la corrupción con toda mi fuerza ustedes lo han visto no digo más pero detrás de la personalidad de todos los corruptos el deseo de acumulación de dinero el egocentrismo la ambición personalista el individualismo y el querer convertir este movimiento hermoso colectivo en un movimiento personalista las bases de que del caudillismo por eso he dicho hay que levantarse todos los días Naum pastor Naum hay que levantarse todos los días con el espíritu de Jesús de Nazaret en el desierto que enfrentó luego de 40 días y 40 noches en el desierto enfrentó todas las formas de engaño todas las provocaciones y todos los ofrecimientos del propio demonio yo me levanto todos los días y le digo nuestro señor Jesucristo permíteme llevar tu espíritu en el desierto cada día y transmitírselo a mi pueblo todos los días le digo que son enseñanzas bíblicas que tienen una vigencia tremenda a Noeli así como las enseñanzas de los pueblos ancestrales guayú y todo su poder espiritual la acechanza de los antivalores de la mentira del engaño para la traición eso está ahí todos los días nuestro señor Jesucristo le dijo tres veces al diablo sacúdete de aquí diablo primero el diablo le dijo tienes 40 días y 40 noches tienes hambre porque no conviertes esa piedra en pan y Jesucristo le dijo no solo de pan vive del hombre sino de la palabra sagrada de nuestro señor tuqui o sea le dijo yo tengo mi proyecto yo tengo la palabra del señor yo tengo mi legado sacúdete de aquí lo mismo le dijo nuestro pueblo en aquellos años terribles 2014 15 16 17 18 cuando nos desabastecieron el 100% porque creían que nuestro pueblo se iba detrás de ellos del diablo y de la diabla luego le dijo el diablo a nuestro señor Jesucristo lo llevó a una colina y le dijo lánzate para allá abajo lánzate tú no eres hijo del señor allá cuando vayas llegando al piso te van a rescatar unos ángeles te lo aseguro que así va a ser nuestro señor Jesucristo le dijo no se debe tentar el poder de Dios jamás tuqui segundo y luego lo llevó como le ha pasado a mucha gente a mí me pasó yo le he contado Silia públicamente ¿verdad? Silia afortunadamente mi testigo testiga estrella porque estuvo en toda esa circunstancia conmigo a mí me pasó algo parecido nuestro señor Jesucristo lo lleva y le dice todas esas tierras que ves son tuyas y todo el poder de todos los reinos te los entregaré si te postras a mí así pasa o no pasa muchos de ustedes inclusive seguramente habrán visto cosas así en las luchas que han tenido que dar le han dicho toda esta riqueza es tuya todas estas cuentas bancarias son tuyas todas estas villas y castillos son tuyos lo único que tienes que hacer es meterle una apuñalada a Chávez lo único que tienes que hacer es meterle una apuñalada a Maduro Dios nos libre de todo eso y nos ha liberado amén estamos vacunados pero estoy echando el cuento porque estoy diciendo que que encarnar el espíritu de Jesús en el desierto y Jesucristo le dijo que a mí todas las tierras todos los reinos para postrarme entre ti sacudate de aquí bicho loco le dijo vete vete de mí y el diablo huyó y Jesús volvió del desierto impoluto sagrado y victorioso para reinar todos los tiempos que le toca reinar a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos amén más o menos fue así ¿verdad? Mateo 4 del 1 al 11 no me trajeron la biblia mía no la biblia la biblia a mí me pasó una vez o varias veces cuando era diputado esto yo nunca lo he contado yo tenía un muchacho no voy a decir el nombre pero los compañeros saben el nombre y él era muy cercano a mí venía de un sindicato el sindicato de la electricidad de Caracas que era privada era de los gringos y a mí me eligieron diputado deciré usted me conocía ya desde sindicalista y entonces me eligieron diputado del congreso asilita también a mí me eligieron por el valle coche la gente del valle ajá lesbia camaradas del valle fundadores del movimiento quinta república ya ajá por allá también hay y entonces el una vez se me acercó a mí me eligen jefe de lo que llamaban la fracción parlamentaria ya no se llama así la fracción parlamentaria teníamos la fracción parlamentaria de el movimiento quinta república y el polo patriótico ahí me eligieron del movimiento quinta república luego se eligió un coordinador de todo el polo patriótico y quedé yo era el año 1998 yo ese año cumplí 36 años ¿verdad? y se me acercó una vez este muchacho yo lo tenía vistiado no es que yo estaba yo no estaba apendejado tampoco yo lo tenía vistiado porque me lo había puesto un agente que tú sabes quiénes eran y os da a conocer el chisme completo no lo vayas a contar en el mazo y algo había aprendido yo a detectar gente así aunque a veces no le engañan a uno y entonces el chino me había dicho mosca con ese chamo que es raro y ese chamo se me acercó y me dijo oye mira hablaron los dueños de la compañía ¿qué compañía? Electricidad Caracas ¿quién? Mr. Young y Mr. Har y te mandaron un saludo oye que tú eres un buen muchacho te admiran mucho que es muy inteligente que ellos quieren una reunión contigo ¿conmigo? sí porque yo le dije bueno sí dile ¿cuándo? el martes ¿dónde? ¿a qué hora? ok llegó ese martes a las 3 de la tarde y yo no pude ir a la reunión y le dije a él oye esa reunión es muy importante ve tú y él fue yo sabía lo mandé pues yo no iba a ir para esa reunión porque uno tampoco puede lanzarse por el farallón ni tentar la fuerza y el poder de Dios no sabía yo no manejaba la biblia como la manejo ahora pero tenía esa intuición y le dije a Silvia mira esto a los dos días volvió el muchacho Freddy tú lo conoces y me dijo le mandaron saludos sí vale que quieren ellos ellos dicen que tú eres un gran diputado que eres un joven prometedor y que este bueno que me preguntaron que dónde vivías tú entonces le dije ¿qué le dijiste tú? no que vivía en la calle 14 allá en el transporte ellos dicen que un diputado ya a ese nivel que tú estás no puede vivir ahí y aquí mandaron estas llaves un apartamentote en la castellana con vista al Guaraira Repano antes conocido como el Ávila también me preguntaban si tenías carro nosotros teníamos un Jeep viejecito pero que funcionaba el bicho era cumplidor ahí hicimos todas las campañas ustedes me conocieron en ese Jeep después llegó un momento que el motor dijo hasta aquí te acompañé y más nunca lo pudimos reparar que tú no puedes andar ahí que tú necesitas por lo menos dos camionetas y aquí están las llaves también me preguntaron si tú tenías este ropa porque te ven que está una ropita ahí mi hermana Mari médica ella siempre ganó bien me ha regalado dos fluces no Rory Rory en Chacaíto había una fábrica de todavía y uno iba a la fábrica no en Chacaíto esta y ahí yo fui con Mari cuando me dijeron diputado yo no tenía flu yo lo que tenía era las corbatas de Metrobús pero ya no podía ir con la chaqueta y la corbata de Metrobús aunque hoy hubiera ido después eso lo cambiamos ya en la asamblea nacional no usan ni corbata este no se pone corbata nunca de vez en cuando uno pone su flucecito verdad y me compró dos fluces por el precio de uno mi hermana Mari me los regaló y bueno uno era gris y el otro como azulito uno era cruzado así como tenía como cinco botones aquí tipo año 50 que no te puedes vestir así me dijo y te mandan esta orden de compra podemos ir cuando quieras a Clemen en las Mercedes y para culminar o sea tú tienes un equipo que le dijiste tú sí que éramos como tres cuatro compañeros que trabajamos contigo pero ese equipo que como hace como sobrevive bueno ellos dicen que pueden aportar unos 10 mil dólares mensuales para ayudar a esos gastos y necesitan hablar contigo de la ley tal ley tal y ley tal hasta ese día vi a ese muchacho no lo volví a ver más nunca en la vida no les voy a decir que les dije porque es horario infantil todavía hasta ahora hasta ese día lo vi no lo volví a ver más nunca y se sacudió no sé dónde está ahorita tú lo conoces Torrealba tú sabes quién es una vez me invitaron una persona a Maracaibo ese sí lo conté el otro vez a Maracaibo yo ya era diputado en el año 2000 y entonces me llevaron me esperaban un poco de camionetas ella y yo yo iba a unas actividades Maracaibo no recuerdo ahorita de qué era y llegamos entonces me llevan un sitio y entonces me bajan y había un campo bonito grandísimo y uno de los tipos que está ahí me dice Nicolás mira de aquí para allá es tuyo yo veo así y le decíleme mira así de aquí para allá es tuyo y de aquí para allá la máquina que vos veis eso es tuyo mío le dije yo y cuando lo compré esto es tuyo somos un equipo somos un equipo yo le dije así la mente afortunadamente vi un carro ahí nos montamos nos fuimos y más nunca en la vida los vi así pica el bicho de la traición de la corrupción y todo va junto el egocentrismo el individualismo el personalismo el caudillismo la vanidad la codicia se une a la malignidad del diablo y de la diabla y pica el bicho de la corrupción afortunadamente todos los que estamos aquí estamos vacunados con bastante bolivaranismo y bastante chavismo y bastante cristianismo son dos libros azules el libro original de nuestras tres raíces y el proyecto nacional Simón Bolívar y el libro del pueblo nuestra carta magna a la constitución hemos pasado muchas etapas como conversamos en la instalación del movimiento de la 5G es un movimiento histórico que recoge lo más hermoso de la experiencia de las generaciones de los 50 60 70 y 80 aquí dignamente representado por una cantidad de compatriotas camaradas que amamos y que me da una gran alegría verlos y abrazarlos porque ustedes fueron nuestra raíz fueron nuestros maestros fueron y lo son ustedes fueron queridos reconocidos y puestos en lo más alto por el gigante Hugo Chávez todos ustedes porque Chávez de manera valiente Chávez no negó a la generación de los 60 ni los 70 los reivindicó plenamente en sus luchas Chávez reivindicó al gran Ali Primera a Aquiles Nazoa Chávez reivindicó toda la fuerza de la resistencia cultural de los 50 60 70 y 80 a Román Chalbó correcto a toda esa gran generación otros habían negado esa generación y los llamaron chiriperos y los llamaron quien sabe cómo eran los que nunca se entregaron fueron los que firmaron con su sangre un pacto eterno de perseverancia por hacer la revolución socialista en Venezuela son el ejemplo que hay que tomar cuando alguien flaquee piensen estos hombres y estas mujeres que han sabido luchar como decía Bertrand Brecht toda la vida y son los imprescindibles de estos procesos históricos honor y gloria a la generación precursora y está también la generación fundacional los que acompañamos a Chávez que estamos jóvenes todavía a Freddy sí o no no dormiste ayer tienes que haber sueño Freddy Freddy mira en la batalla impresionante los logros de Freddy en Táchira Táchira que fue el epicentro de la violencia fascista y paramilitar en el año 14 en el año 17 el 29 30 y 31 de julio que intentaron saltar el poder con grupos de criminales el Táchira en paz a Freddy Bernal nos tienes que enseñar la fórmula Diosdado está aprendiendo de ti me dice la generación fundacional que acompañó a Chávez y lo acompaña todavía porque él está con nosotros él dijo que no se iba a ir nunca no se ha ido ni se va la generación joven llamada generación de oro que él levantó que tiene una responsabilidad gigantesca muchachas muchachos una responsabilidad en la lucha por la continuidad profunda del proyecto la generación más joven que está despuntando con toda su fuerza con toda su hermosura con toda su energía y la generación genial bueno que nos deja locos a todos con su inteligencia y que además la generación más joven y la generación genial vienen renovados son muy distintos a nosotros son la generación ya de la nueva época de transición de la humanidad nosotros hemos hablado de la nueva época de transición al socialismo en Venezuela y en nuestra América pero hay una nueva época de transición de la humanidad bien lo explica Samuel la transición civilizatoria que está viviendo la humanidad es muy distinta a la civilización conocida por nosotros nosotros también estamos siendo objeto de los cambios culturales interculturales tecnológicos comunicacionales psicológicos aquí está la camarada Isis Ochoa que se dedica al tema de la salud y ahora tiene unos proyectos de salud con la juventud bien bueno en la gran misión Venezuela joven ¿verdad? Isis también tan querida por nuestro comandante Chávez y entre los que puedo ver pues hay quienes no puedo ver desde aquí y nosotros tenemos la experiencia el proyecto histórico la fuerza espiritual en nuestro señor Jesucristo en Bolívar en Zamora en Simón Rodríguez tenemos el legado de nuestro comandante Hugo Chávez tenemos el poder popular la unión cívico militar policial tenemos la fuerza histórica para nosotros plantearnos la gran tarea histórica de hacer una renovación profunda de toda la revolución bolivariana de plantearnos un reformateo una refundación de toda la revolución una revolución dentro de la revolución con el pueblo para el pueblo y desde el pueblo y es lo que he venido yo a ratificar hoy he venido hoy 2 de septiembre llegó septiembre y huele a navidad ya llegó el 2 de septiembre y huele a navidad habrá anuncios esta noche hay una canción que dice así ¿verdad? huele a navidad pues tin tom tin tom ah no esa es otra ¿qué suena? no un teléfono aquí está sonando el teléfono a Diosdado él dice no por fuera está llamando Marleni ay papá Daniela llama Marleni que está en una reunión ir a un reformateo profundo es el tiempo histórico para hacerlo pero hacerlo para que haya más revolución para que haya más patria para ser más independientes y soberanos para construir una democracia más directa y profunda popular para avanzar para avanzar más hacia el socialismo nuestro del siglo XXI indoamericano y cristiano no hacerlo para autodestruirnos para autoflagelarnos o para darle armas a los enemigos históricos que tenemos al frente hoy no solo tenemos una oposición como tuvimos en el 2000 no tenemos solo una oposición golpista como en el 2002 a la cual derrotamos plena y absolutamente no tenemos solo una oposición pitiyanki como derrotamos en el 2004 2006 y de ahí para adelante no tenemos solo una oposición violenta como nos tocó enfrentar en el 2014 2017 hoy ha surgido en el mando de la oposición una corriente fascista criminal nazi que quiere entregar el territorio nacional y que quiere llenar Venezuela de violencia para llevarnos una guerra civil no es cualquier momento como alguien pudiera pensar no es que ha surgido una alternativa democrática en la oposición alguien pudiera llamarse engaño que tenemos al frente una alternativa democrática no ha existido y no existe es uno de los reclamos que siempre el comandante Chávez hizo y yo también en muchas oportunidades que no surja de la oposición gente política que haga política sensata que respete la constitución que respete la constitución tuvimos a Pedro Carmón Estanga que disolvió la constitución y todos los poderes públicos y mandó a masacrar al pueblo eso fue un pequeño brote fascista pero pudiéramos decir que no era dominante porque en la propia oposición que aupó el derrocamiento de Chávez el 11 de abril ya el 11 en la noche el 12 en la noche cuando se aprieron los decretos ya muchos de ellos se replegaron y dejaron solo al viejito Pedro Carmón Estanga con alma decrépita Pedro Carmón Estanga y después bueno hubo distintos procesos políticos no abandonaron nunca su idea de golpe ¿por qué? porque es una oposición dependiente de los gringos y los gringos solo tienen un plan para Venezuela golpe 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 fascismo 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 hoy la mayor amenaza a la paz de Sudamérica es la corriente fascista que quiere imponer el imperio norteamericano en Venezuela los tenemos derrotados pero su derrota estratégica histórica hay que consolidarla haciendo más revolución una nueva revolución popular democrática constitucional que lo cambie todo para eso nosotros presentamos modestamente un proyecto que nació del debate nacional pudiéramos decir en lenguaje de Soto Roja este proyecto tiene un primer sedazo de pueblo así dirías tú verdad Soto Fernando no lo tiene no ya se lo voy a dar pero ya te lo tengo que dedicar mira aquí estaba Chamito Fernando aquí estaba empezando 2013 tenía todavía el cabello y los bigotes la gente decía que yo me echaba bigotín el otro día dijimos así entonces uno de los nietos que es bigotín era una marca de de tinte no 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 me echaba tinte era así era así ve cuando la gente sudaba se le caía el bigotín así se acuerdan y una vez un amigo estaba en una asamblea petrolera en Lagunilla y estábamos hablando ahí en la asamblea petrolera y de repente cuando volteo le digo verdad al compañero que estaba ahí cuando volteo tenía estaba sudando y tenía todo esto negro así y los trabajadores estaban viéndolo y se reían yo no sabía cómo decirlo hasta que le pasé un trapito para decirse cara bueno fíjense ustedes este documento precisamente tenemos que aterrizarlo en la agenda en la agenda concreta de acción por cada una de las siete transformaciones tenemos que meterle una revisión integral junto al pueblo desde el pueblo con el pueblo y en unión perfecta cívico militar policial de las cinco generaciones me da mucha alegría ver al movimiento de reserva activa y a los oficiales y soldados presentes aquí del poderoso movimiento de reserva activa vamos a dar un aplauso a nuestros generales oficiales oficiales combatientes de reserva activa precisamente y es cuando entonces yo quiero que aterricemos ya con todas las capacidades políticas que hay de las cinco generaciones en todo el país lo que viene es trabajo 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 y más trabajo en ofensiva en ofensiva trabajo constructivo lo que hay que rectificar lo que se rectifique lo que hay que refundar lo que se refunde lo que no sirve que se elimine que se vaya lo que hay que crear lo nuevo que se cree lo que hay que rehacerlo que se rehaga lo primero que hay que rehacer y refundar en nuestra alma en nuestra mente en nuestros métodos de trabajo nadie está exento de ir a un profundo proceso de autorrevisión personal y en colectivo y cuando digo nadie es nadie ni yo mismo que circunstancialmente Chávez me dejó al frente de este barco victorioso de la revolución bolivariana si queremos que las cosas cambien para mejor para bien apuntando hacia un futuro de por lo menos 30 40 años más de grandes realizaciones de la construcción de la Venezuela potencia si eso es lo que queremos cambiemos nosotros en primer lugar que nadie piense no yo soy un cuadro yo ya soy un cuadro oye maduro que tú vas a pedir de mí si yo soy el líder de líderes no me ves no me ves que yo soy el líder que soy el propio yo soy el propio que pasó no maduro tiene que aprender de mí chico o no hay gente así no hay gente prepotente petulante egocentrista ególatra vamos a hacer un proceso espiritual moral ideológico y político bonito profundo hagámoslo por él hagámoslo por nuestro comandante de reformateo reformulación y refundación profunda del liderazgo de los métodos y de todas las formas de la revolución bolivariana una revolución verdadera es aquella que tiene capacidad para verse desde adentro para renovarse para recrearse y para refundarse de manera permanente donde cada uno de nosotros estemos en la trinchera que nos toca pequeña y humilde pequeña y humilde grande y trascendente grande y trascendente porque al final todos unidos formamos parte de una sola causa ninguno de nosotros está aislado cuando yo estoy al frente de la presidencia sé que aquí va un pueblo va un bloque histórico van todos ustedes y maduro no es maduro maduro son ustedes los hombres y mujeres que batallan si yo creyera si yo de manera egocentrista y ególatra creyera que la revolución depende de un hombre estaría pelando bola afortunadamente esta revolución fue hecha para no depender de nadie pero así como digo uno digo la otra chelita como que dices tú así como te lo digo de una manera te lo digo de la otra tengo plena conciencia de cuál es el papel que me toca jugar lo voy a seguir jugando y ustedes saben que yo no me rajo yo no soy cobarde y lo que voy es para adelante para adelante y para adelante con este pueblo de manera indómita irreductible tengo conciencia plena hermanos y hermanas por eso yo quiero convocar y conformar un equipo de coordinación y de conducción colectivo amplio que permita como tarea inmediata de este movimiento de las cinco generaciones del bloque histórico bolivariano y chavista formular claramente las siete transformaciones y la agenda concreta de acción y pido que a estas personas que voy a designar se les dé todo el apoyo y recorran el país yo quiero que este equipo ministro coronado tenga una oficina aquí al lado mío al lado de la oficina donde yo despacho regularmente cuando estoy aquí que se instalen ahí hoy mismo y empiecen a organizar todo el trabajo y les des todas las facilidades de todos los espacios de Miraflores para las tareas de trabajo y se vayan por el país articularse con las siete fuerzas que hemos logrado activar recuerden que el primer la primera jornada fue de las cinco generaciones y las siete fuerzas 5G más 7F igual a 2100 2100 pre 5G por 7T Castro Sotelo 2100 siempre del pueblo 2100 siempre de la patria de la independencia del decoro del honor y la dignidad nacional no han podido esos apellidos fascistas ni van a poder jamás yo se lo juro no podrán jamás con Venezuela por eso yo les pido de los asistentes de esta reunión que conformen los equipos para esta jornada y en un mes exactamente presta mi teléfono ahí agarre fuera de base el edecán miércoles 2 para que esto está mal Jorge Rodríguez para que dentro de un mes el viernes 4 de octubre sábado 5 y domingo 6 de octubre nosotros convoquemos el gran congreso nacional del bloque histórico bolivariano popular chavista y socialista de Venezuela para el siglo 21 y en ese congreso en ese congreso en tres días de una jornada bien preparada desde el punto de vista metodológico aterricemos la visión programática la visión estratégica la visión geopolítica de los próximos 30 años de Venezuela podamos pensar en largo en grande y podamos establecer el dibujo de las etapas desde la que estamos viviendo en adelante podamos hacer una planificación histórica y estratégica diría nuestro comandante Hugo Chávez una buena visual una buena visión una buena planificación como dijera el señor guerrero porque aquí no estamos jugando carrito aquí estamos nosotros haciendo revolución para las generaciones que están creciendo y para los niños y niñas que están naciendo porque a ellos les pertenece nuestra patria tenemos conciencia de eso y para eso compañeros yo pido de la generación que hemos llamado precursora como es que le dijeron ustedes propulsora les pido a los compañeros y a las compañeras María León noelí Pocaterra Marelis Pérez Marcano Fernando Soto Rojas y Alexis Toledo que asuman la coordinación de este proceso hacia el congreso de la generación propulsora si pueden igualmente de la generación fundadora yo le pido a los compañeros Francisco Amelias Adán Chávez Blanca Ecau Erika Faría y Luis Reyes Reyes que asuman la coordinación y conducción de esta generación fundadora si pueden correcto no perdón son cinco por generación y voy a poner a un compañero coordinador y un compañero secretario ejecutivo del trabajo entonces corrijo sería Adán Chávez Blanca Ecau Erika Faría Luis Reyes Reyes y Wilmar Castro Soteldo que asuman la coordinación de la generación fundadora si pueden ad honorem igualmente de la generación joven yo le pido a las compañeras Gabriela Peña Yurami Quintero y a los compañeros Luis José Marcano y Alejandro Terán y Nicolás Maduro Guerra que asuman la coordinación de esta generación de oro si están aquí párense pues si pueden si tiempo completo igualmente de la generación joven cuarta generación yo le pido a las compañeras Joana Molino Joana Molina Rosinez Chávez Génesis Garbet Joan Contreras y Grecia Colmenares párense pues si pueden si pueden miren esta generación siempre es mujeres ¿verdad? fíjate de 5 4 son muchachas tiene una gran marca esta generación de liderazgo de las mujeres ¿verdad? Mareli gracias muchachas muchachos y de la generación genial de los liceos yo le pido a Salvador Tavera Michel Delgado y Sara Tavera si están aquí para verlo a Salvador está creciendo ya tienes cana bueno muchachos ¿correcto? bueno y entonces designo a el compañero Ricardo Menéndez como coordinador general del congreso del bloque histórico y al compañero Francisco Amelías como secretario ejecutivo de esta comisión presidencial de las cinco generaciones del bloque histórico y que de inmediato salgan aquí a reunirse y a diario me hagan llegar todas las propuestas todos quedan incorporados en los equipos de trabajo yo tengo aquí la lista de los invitados asistentes y de los que no pudieron venir también llamemos a todos y a todas eso es una metodología inclusiva necesaria participativa que la gente sienta la felicidad de opinar de proponer de ser útil integralmente y todas las fuerzas bolivarianas verdaderamente chavistas auténticamente patriotas socialistas y progresistas de Venezuela sientan que tienen un espacio para dibujar el futuro y podamos nosotros consolidar esta fórmula mágica que ha surgido al calor del año 2024 la fórmula de integrar de unir y de expandir las cinco generaciones que hemos visto y que actuamos de manera protagónica en el devenir de la revolución bolivariana del siglo 21 y de construir el poderoso sistema de fuerzas de las siete grandes fuerzas sociales de Venezuela estamos preparados estamos preparados están preparadas entonces nos vemos en octubre en el gran congreso del bloque histórico muchas gracias camaradas hermanos hermanas vamos al combate vamos a la batalla y vamos a la victoria hasta la victoria siempre así culmina esta importante actividad en el salón en Boyacá el palacio de Miraflores el presidente constitucional en Nicolás Maduro con las cinco generaciones donde ha dicho que es necesario hacer una renovación profunda de la revolución bolivariana un reformate una revolución del pueblo y para el pueblo y es lo que he venido a ratificar hoy dos de septiembre ha sido enfático un reformateo profundo es el tiempo histórico es el momento de hacerlo quiere decir más revolución más patria ser más soberano y que podamos profundizar en una democracia directa participativa popular avanzar en la consolidación del socialismo del siglo XXI no para destruirnos ni darle armas a los enemigos sino para hacernos más fuertes como revolución ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro hoy no solo tenemos una oposición golpista como en el 2002 sino que hoy por hoy hay una oposición en Venezuela criminal y fascista ha dicho el jefe de estado venezolano la mayor amenaza para América del Sur y la región es la corriente fascista que quiere imponer el imperio sobre Venezuela lo tenemos derrotado pero debemos hacer una revolución democrática constitucional que lo cambie absolutamente todo al tiempo que instaba justamente a que el documento del plan de la patria 2025-2031 trabajarlo hacerle una revisión integral junto al pueblo y en unión perfecta cívico-militar-policial en compañía de las cinco generaciones rectificar refundar lo que no sirve que se vaya hay que crear lo nuevo desde cada comunidad desde cada territorio refundar el alma la mente los métodos de trabajo nadie está excepto de un profundo proceso de autorrevisión en lo personal y en lo colectivo si queremos que las cosas cambien apuntando hacia el futuro en los próximos años de la Venezuela potencia cambiemos nosotros que nadie piense que soy un cuadro soy un líder el propio no una revisión profunda desde lo personal desde lo espiritual siguiendo el legado del comandante supremo y eterno hugo chávez en lo que se vive esta hora es el salón boyacá del palacio de miraflores conversa el presidente constitucional nicolás maduro con las autoridades que están acá presentes que han formado parte de esas cinco generaciones también a las que el integrado el presidente nicolás maduro este proceso moral espiritual y profundo de refundación es la información que nosotros podemos ofrecer esta hora desde el salón boyacá del palacio de miraflores y con ello vamos a despedir esta transmisión gracias gracias